A ver, son diferentes continuidades. Ah, continuidades. Sí, no solo series, son continuidades. Es que iba a decir, cabal, series, cómics, pero no. No, fíjate. O sea, ahí en la página que usé de referencia para investigar el tema salió un diagrama de diferentes continuidades y era como que había explotado así una onda de paintball. ¡Wow! O sea, que este es el multiverso de los Transformers. Un delbergue de universos. Yo cinco pensé que eran nada más. No, es que era un cachimbo. Por eso hay diez. Y esto es en honor al tema porque obviamente vamos a hablar de la serie más reciente de Transformers, que esta es otra continuidad nueva, que le dicen el universo Energon, que ahorita se está iniciando, está arrancando. ¿En la que vamos a hablar o en esta? Sí, de la que vamos a hablar. Es parte de ese universo. El otro era el Bergón. En Bergón. Pero estaba la trilogía de Energon. Sí, de ahí le vamos a hablar. No, 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 no. Vale, entonces, déjame verla. Número uno, los cómics. Generación uno. Ese es óptimo como que está en calzoncillo. Y es enorme. Mira ese puente que está de abajo y agarrando jets con las manos. Este es tamaño gojira. Y tenía al revés de Megatron cuando se transformaba. Ese es más chiquito, te veía más grande. Como el chorrito. Este, déjame ver. Esa es una referencia. Para que no se le viera el chorrito. Fíjate que esta es simultánea a la serie de televisión, a la caricatura, pero llevada a su propia continuidad. Porque esta, como la publicó Marvel, ellos solían, aunque sea propiedad licenciada, la incluían en el universo Marvel. Entonces, en el número tres salía Spider-Man. Pero después, como que ya dejaron esas apariciones de invitados especiales. Se transformaba en buggy de Spider-Man. Pues no, fíjate. Y eso les ha dado un montón de problemas para las reimpresiones. Porque ahorita, o sea, como la sacó Marvel, pero no pueden usar personajes de Marvel en sus reimpresiones en otras empresas. Un solo despido. Número dos. La caricatura Transformers Generación 1 es esta. Sí. No es esta. Esta es la caricatura de Sunbow. Duró del 84, 87. Esa es la original. La original. La que hizo el mayor impacto, realmente. Esta era bien episodica. O sea, mantenía el status quo. Vienen los Decepticones, tenían un plan macabro. Los autores lo detenían y ahí murió todo. Pero en la temporada tres hicieron un cambio porque vino después de la película. Que ahí mataron a Optimus. Ya era en el futuro. Y era una gran matazón. Y todo porque los robots salieron de producción. Ya no estaban en tiendas. Ya no se ven. Incluyeron nuevos. Esta, curiosamente, incluye Guerra de Bestias. Porque esa se desarrolla en el futuro de esta continuidad. Que viajan al pasado cuando todavía estaban enterrados en el volcán. Y le paguen un plomazo. Y le paguen un plomazo a Optimus. Esta es la que se conoce como la G1, ¿verdad? La G1. Y aquí es donde está la primera iteración de Headmaster, ¿verdad? Que solo salieron cuatro. Sí, sí. Sí, cabal. Ahí fue. Que después en Japón hicieron otro. Eso es otra continuidad. Sí. Yo no la voy a incluir porque, poche. ¿Por qué? ¿Por qué en Japón hicieron algún anime o manga? Es que pasaron el manga este. El manga. Ah, el anime. El anime. Perdón, la caricatura. Entonces, al final de la caricatura hicieron unas miniseries, como que cuatro episodios. Unas oditas. Esa supuestamente cerraba la serie esta, pero ya no la pasaron en Japón. Japón simplemente dijo, sigamos la serie. Y siguieron con... Hicieron Headmaster, Víctor y Leo y... Todo eso. Entonces, bueno, la número tres. Robots in Disguise. Disguise, ahí. Esta fue del 2001 al 2002. Era una caricatura de 39 episodios que fue importada de Japón. Esta en Japón se llamaba Car Robots o Robots Carro. Esto, fíjate que era un reboot. Estos personajes que ves ahí como Optimus y el otro, el malo ese que está ahí. En Japón se llamaban Fire Convoy, que se transformaba en... En camión de bomberos. Y Gigatron. ¿Qué? Un Godzilla. Se transformaba en dragón, en puño mecánico, en mantarrayas, a ver qué putas era. Entonces, no habían Decepticons, todos eran Predacons. La onda es que cuando lo llevaron a los estados, dijeron, no, no, este es Optimus Prime y Megatron. Pero en Japón realmente eran personajes distintos. Era el nuevo. Pero es que lo veis y es Optimus. Sí, sí, realmente es. Como que era el hijo de Optimus y la mamá no contribuyó a nada. Espérate, espérate, pero ¿y el que está al bajo, al centro, no es Optimus? No, es Optimus. Es que Optimus en Japón se llamaba Convoy. Número cuatro, la trilogía de Unicron. Esta consiste en tres series distintas, tres caricaturas. Y hasta los de Digimon salen o no, ahí abajo. Fíjate que los Psykicks esos son bien Digimon. Pero la onda es que son tres caricaturas. Una se llamó Armada, otra Energon y otra Cybertron. Y tienen algo de continuidad, pero así bien, más o menos, que a veces pega, a veces no. Forzada. Un poco forzada. Pero toda gira alrededor de Unicron. Unicron, o sea, es el malo que siempre, ya viene Unicron. Y ya vino Unicron y ya se fue a Unicron. ¿Unicron va a ver? Entonces siempre tuvo una gran empresa. Hagan la tarea, niños, porque viene Unicron. Y se fue por cigarros, Unicron. Mira, ¿y de qué año es más o menos esta? Esta es de un año pasado. ¿Por los dos mil? Por los dos mil. Sí, por ahí fue. Fue después de Robots in the Sky. Entre mil y el dos mil veinticuatro. Ah, creo que empezó en el dos mil tres. Después de la muerte de César en Roma y antes de... Y antes del Bitcoin. Deja ver, deja ver. La número cinco, las películas de live action. Ahí están, ¿me? Live action. Estas, las primeras tres, puedes decir que tienen continuidad. Después de eso ya les puede valer pija. Y la primera es la buena. Y la primera es la buena. Las dos primeras, lo importante es que salía la membre de Gun Fox. Es la continuidad que nos interesaba. La Rosy Host de Hutchinson también hace su... Sí, no, es que siempre tenía... Pero no hay continuidad. No es la misma actriz. Ah, no es la misma actriz, pero sabes que la otra lo dejó por loser al Shellywood. Al fin se dio cuenta. Sí, claro. Después de las películas dijo, no, ya estoy saliendo. Ponerle que ya para la última, que es The Last Knight. Sale como que los Transformers han estado en la Tierra por siglos. Y en la primera lo viste llegar a la Tierra. O sea... Venga, vayamos. ¿Qué onda? Ya sí, ya no. Y ponerle que para la última sale que Unicron es el planeta Tierra. ¿Sí? ¿No viste que salió un gran cacho que salió de la Tierra al final? Ah, es cierto. Unicron. ¿Será los Eternals en Marvel? También. Estaban así hechos puñalos. La número tres, perdón, número seis. Transformers Animated o Transformers Animado. Esta era... Salió después de las películas. Es un estilo bien de caricatura, fíjate. Y lo chistoso es que si ve los juguetes, lograron que se vieran más o menos así, fíjate. Sí, o sea, el... Eso es el chido. El logro para hacer... O sea, yo no compraría uno de esos juguetes, pero el logro de hacer... Cambia la escena y el chico en el departamento de juguetes. Es que es bien... Es más infantil, o sea, es más para un público más joven. Entonces realmente... Dice el que ve a Hamptown. Ah, no, pues sí. Que ese es Madure. A ver, Cabal, esta en la historia toma lugar después de que los Autobots tenían millones de años de que habían ganado la gran guerra contra Megatron. Pero descubren el Allspark en un asteroide que está cerca de la Tierra. Entonces eso atrae la atención de los Decepticons que habían quedado exiliados de Cybertron. O sea, no sale medio atrás de ellos. Sale, sale. Sale, es parte de los malos. La número 7. La continuidad alineada. The Aligned Continuity. Que esto fue un esfuerzo que tuvo Hasbro desde el 2010 hasta el 2018. De decir, bueno, vamos a unificar todo este vergo de continuidades. Porque ya por estas alturas había un cachimbo de continuidades. Entonces dijeron, no, vamos a hacer orden. Esta va a ser la única continuidad. Todas las series de aquí a futuro van a ser parte de esta continuidad. Entonces empezaron con War for Cybertron, que era un juego de video. Que tenía elementos de historia en común con Transformers Prime. Que era una serie animada por computadora. Muy buena. Pero esas patías sexys que le metieron ahí a los Optimus. El diseño parecía al de la película. No llegaba, no llegaba, no había Leg Day. Curiosamente incluye a los Rescue Bots. Que son una serie bien para niños. Esta ya es infantil la serie. La Prime es la que es infantil. No, la Rescue Bots. Usa tus ojos, por favor. Y es el inteligente del grupo. Pero el ciego también. Sí, bien, ciego. No te habrás puesto un lente al revés, Julio. Bueno, duró poco. Ese intento de hacer uno solo no duró mucho. La número 8. Cyberverse. Que esta estaba como entre medio. O sea, sí, no era para un público tan joven como Rescue Bots. Pero tampoco era tan prime. Así tan para adolescentes. O sea, no iba a salir chulonas a robotas. No. Y también incorporó un montón de elementos de varias continuidades. Por ejemplo, esta Windle. Es la primera vez que sale. Y creo que había salido antes en un cómic. Pero aquí una diferencia es de que Optimus tenía boca. Tiene boca. No, ya había pasado en otro. Pero en esta introducen la idea de que Optimus y Megatron habían sido amigos en el pasado, antes de la Gran Guerra. Y eso creo que lo mantienen. Sí, lo han mantenido. Y que Megatron trata de cambiar el sistema político y social, pero lo hace a través de violencia. El otro no. Entonces eso es lo que crea el conflicto entre ellos. Esta fue de las primeras series que usó eso. Los primeros medios. La número nueve. Earth Spark. Esta es otra continuidad. Es otra serie. En la cual salen esos dos robotillos que están abajo de Optimus y Bumblebee. Que son los primeros Transformers nacidos en la Tierra. Y de ellos se va a tratar toda la serie. Sí, más que nada de ellos. Pero su mentor es Bumblebee. También hay apariciones así de guest. De otros. De otros. De otros Autobots y otros Decepticons. Sale que estos 15 años después de la Gran Guerra entre Autobots y Decepticons. Aquí Megatron ya está trabajando con los Autobots. O sea, como que llegaron a un acuerdo de paz. Eso me suena a Magneto. De los X-Men. Y entonces están trabajando juntos para proteger a estos nuevos Autobots de Decepticons. Que han quedado todavía así como por ahí. Y no les da vuelta a Megatron. No sé. No he visto esta serie. Pero ya incorporan algo post-guerra. Que Megatron cambia de opinión. Y la número diez. Logobots. Curiosamente, como los Gobots, obviamente... Suena que se te acabaron las continuidades. No, había. Hasta la de Netflix. Habían más. Estaban las japonesas que dicen miles. Pero lo que pasa es que Gobots, a pesar de que fueron los rivales de las Autobots, que salieron en 1983, por cierto, como juguete. Pero la serie animada fue 84-85. Yo tuve estos juguetes. También tuve un paso. La onda es que Hasbro compró a Tonka, que tiene la propiedad intelectual de los Gobots. Entonces Hasbro es propietario de los Gobots. Y han usado varios Gobots en Transformers. Pero el problema es que los diseños de los robots transformables todavía son propiedad de Bandai. Entonces ellos pueden usar los nombres, pero no se pueden transformar de igual o tener el mismo diseño que tenían los Gobots. Entonces lo que han hecho es que este se llama Cycle, pero es una motocicleta whatever. O han rehusado nombres con otros modos alternos totalmente distintos. Así que es un limbo legal, sin error. Bueno, ahí está. Oficialmente son continuidades de Transformers. Gracias, gracias, gracias.